¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Una nueva edición de nuestro programa Ayer y Hoy. Tendremos dos invitados que de alguna manera son gratas sorpresas. Con uno de ellos voy a dialogar por primera vez, acabo de conocerlo personalmente. Pero antes vamos a recordar la entrega de los premios en San Carlos de Bariloche, el broadcasting, en el momento en que nosotros agradecemos semejante distinción en el rubro testimonial televisión del país. Adelante, señor director, por favor. Rubro testimonial de televisión. Ayer y Hoy. Cable video para nada. Por su dinámica televisiva, por su conducción, por su producción. Ayer y Hoy. Y hoy. Felicidades. Creo que ya dijeron todo. pero les pido permiso para decir un par de párrafos. Mi vida es el periodismo político. Mi pasión es el periodismo deportivo. Hoy estoy aquí, por ayer y hoy, un programa que trae al presente los recuerdos de las viejas glorias del deporte de la ciudad de Paraná. Que fueron protagonistas de su tiempo y que hoy prácticamente quedaron en el olvido. Quiero agradecer a Broadcasting, no sólo este galardón, sino también por haberme nominado en el rubro opinión con nuestro programa periodístico político con todo, por segundo año consecutivo. O sea que es muy difícil ser humilde con esta doble satisfacción. El Broadcasting en ayer y hoy y la nominación en con todo. He escuchado a los colegas que me precedieron, sobre todo a nuestros admirados, queridos y respetados colegas de Buenos Aires, cuando hablan de toda la gente que tienen que agradecer. Muchísima gente. Nosotros somos muy pocos. Podría decir yo, mi director de cámaras, mi señor y yo. Desde la orden, desde la factura, desde los invitados, desde la tarea frente a las cámaras y desde las presiones que se reciben todos los días. De un lado y del otro. Lo hacemos entre tres o cuatro personas todos. Pero no importa. Nos da mayor vitalidad, esfuerzo y nos hace sentir más valioso este premio. Y también quiero decirles que desde tierra adentro, desde el interior del país, sentimos ser amigos de personas como Magdalena Ruiz Iñezú, que no sabe que somos amigos de ellas, como Santos Biasati, como Néstor Ibarra y algunos que me estoy olvidando en este momento porque a pesar de que tengo muchos años encima, casi todos en el periodismo, me pongo nervioso. Es la primera vez, y esto me lo ha permitido Blocasting, recibir un premio con el... no solo el periodismo, sino los representantes de los medios de comunicación de todo el país. Siempre hemos recibido algunos premios a nivel regional, entre nosotros, los que no vivimos en la capital federal. Así que muchísimas gracias por permitirme estar con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, luego de casi una nueva presentación, mostrando la distinción, quiero presentarles a ustedes a un ex árbitro de fútbol, árbitro nacional, joven aún, como si quisiera podría seguir dirigiendo, pero que tiene una destacada trayectoria en el ámbito del fútbol lugareño y regional. Con nosotros, y desde ya le agradezco porque ha venido desde la ciudad de Ramírez, está con nosotros, reitero, el señor Carlos Alberto Gianotti. Y como dije al principio, es la primera vez que voy a conversar con él. Lo poco o lo mucho que sé sobre él es porque he leído las páginas deportivas, o lo he visto, o lo he escuchado por televisión o por radio. Señor Gianotti, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas tardes y agradecido de estar en su programa que evidentemente ya trasciende la frontera de nuestra provincia, ¿no es cierto? Le agradezco. Muy amable de su parte. La primera pregunta parece muy simple, pero ¿por qué algún día usted decidió ser árbitro de fútbol? Primero, fundamentalmente, porque el fútbol es mi pasión. Fue mi primera novia, la pelota, y como dejé de jugar muy joven por razones físicas, porque el puesto... Siempre tuve lecciones de... No sé si... ¿Opciones de vida? Difíciles en el deporte, pero cuando jugaba al fútbol era arquero, un puesto ingrato, sin ninguna duda. Y alguna vez, jugando justamente en el arco, me luxé el hombro, y eso me impidió en el futuro seguir jugando en forma dilatada, porque realmente los arqueros terminan muy tarde de edad en el arco. Entonces, a los 27 años decidí colgar los botines porque el hombro me molestaba, incluso no me dejaba ni siquiera ir a la pileta a nadar. Y como quería estar adentro... De la cancha. De la cancha. Y también porque siempre estuve comprometido con el reglamento y la justicia, a mi criterio, lo que debe imperar en todo orden de la vida, tanto en el trabajo cotidiano como en el deporte, decidí estudiar el arbitraje. Primeramente, toqué de oído, confieso, y de pronto se fue haciendo un poquito más grande, me convocaban de distintos lugares muy cercanos a General Ramírez, puedo decir, este, Nogoyá, zona de Molino Adol, Don Cristóbal, pueblo cercano que me conocían por mi actividad diaria en el banco. Entonces, de pronto se fue haciendo grande el arbitraje y decidí no tocar de oído. Antes de seguir, recuérdeme, ¿dónde jugaba de arquero? Bueno, en el club que más pasión y más alegría me produjo fue en el fortín de Gobernador Echeverres. Mire qué pueblo chiquito y qué significativo que es para mí aún hoy recordar a esa gente. Después hice toda la división inferior en el club Unión de Crespo. Pero no tuve chance en la primera división porque había un monstruo allí que no se lesionaba, ni se dormía, ni se lastimaba nunca. que era Raúl Chap, más conocido en Crespo por Raucho y fui siempre suplente. Muy tranquilo en ese sentido porque participaba siempre con los jugadores de primera división. Y entonces comenzó primero de oídos y después estudiando y leyendo y siendo solicitado de distintas zonas rurales. Sí, sí. De pronto encuentro en el matutino de la ciudad de Paraná por allí una inscripción que se realizaba para árbitros aspirantes a árbitros en UTEDIC. Bueno, le dije a mi señora mirá, creo que es la oportunidad que se merece el fútbol que yo no lo toque de oído sino que realmente conozca el reglamento y vine a UTEDIC. Yo sorpresa cuando me encuentro allí en la oficina de árbitro me encontré con una gloria a mi criterio del arbitraje de la ciudad de Paraná. ¿Quién? El señor Juan Carlos Ríos. Un árbitro que a mí me había demostrado que era excelente justiciero porque es muy fácil pitar pero aplicar la ley equitativamente no es tan fácil. Y hay muchos que dicen que Juan Carlos Ríos fue también excelente jugador de fútbol. En seguí, en su querido seguí, no lo conocí, no lo vi jugar, lo vi jugar al hermano Alberto Ríos. También, claro, también una gloria. Juan Carlos jugaba muy bien al fútbol. Entonces él fue mi maestro. Realmente me sentí muy satisfecho aquella primera vez ya de inscribirme porque sabía que iba a caer en manos de alguien que sabía el arbitraje. Y tal fue así que en el año 80, ya a dos o tres meses de ser alumno de Uteric, salía a dirigirme a un rama llevándome a dirigir los profesores. Y fíjese con qué árbitro dirigía algunos torneos libres, llámese en Valle María, General Racedo, después en Cúter, etcétera, etcétera. Juan Carlos Río, el señor David Córdoba, don David Córdoba, que en paz descanse, el señor Canalis, el señor Fiorito, excelentes personas. Tuve una suerte, Bárbara, de encontrar seres humanos extraordinarios. ¿Y cuándo se vincula directamente para dirigir los torneos de la Liga Paranaense de Fútbol? Bueno... ¿Pasa mucho tiempo? No, no, no pasa mucho tiempo porque había, lastimosamente, en los años 80 o fines del 70, había una división muy notoria, lamentablemente, repito, entre los árbitros que eran de Uteric y los árbitros de la Liga Paranaense por otro lado. Bueno, las partes se pensaron para bien del fútbol que había necesidad de entrecruzar árbitros de ambas ramas y bueno, tanto el doctor Perete como el señor Pluchú un día se acercaron al señor Comas, que aún hoy está en Uteric. Pedro Comas. Pedro Comas. Un muy buen hombre que también siempre me apoyó en todo lo que al fútbol se refiere. Y bueno, se inscribieron alrededor de 15 árbitros de Uteric a la Liga Paranaense. Y así empecé a frecuentar Paraná hasta hoy, gracias a Dios. Fui conocido, que también era otra inquietud cuando yo jugaba en Gobernador Echeverri en aquel entonces Las Delicias, verlos de cerca a jugadores extraordinarios que tenía esta ciudad. Porque, como todos los que estaban en el fútbol saben, los jugadores cuando hay recesos de campeonatos se van a jugar los torneos libres y a Las Delicias iban jugadores como Varinaga, recuerdo, Garcilaso, Garzón. En Las Delicias atajaba nada más y nada menos que Roque Languasco, una gloria del fútbol. lo voy a atajar, un gran arquero, todo vestido de negro. Yo le alcanzaba la pelota a sacar en esa fotografía. Creo que ahí usted se está recibiendo del colegio secundario, ¿no? Efectivamente, esta es una foto del año 1967, 68 y estoy con mi... Muy poco nos recibimos. Éramos... Empezamos 35 y como usted ve nos recibimos 7, 8. 8. Y ahí estoy compartiendo la foto con el actual vicegobernador de la provincia, un amigo, Tito Alaniz, que está apoyado por allí al lado del mástil con los demás muchachos que... excelentes compañeros a la derecha del televisor. Exactamente. Era el más chiquito del curso. ¿Le gustaba el fútbol a Alaniz? Jugaba muy bien. ¿Ah, sí? Jugaba muy bien al fútbol. Era medio petizón, pero era un chico excelente, muy buen compañero. Era el más chiquito del curso, me acuerdo. Yanotti, y entonces ya vinculado a la Liga Paranaense de Fútbol, adentro de un rectángulo, en donde había grandes jugadores que usted admiraba desde afuera y ahora los dirigía. ¿Cómo era su relación? No sólo con los muy buenos jugadores, sino con los planteles respectivos de las distintas instituciones. ¿Usted entró con el pie derecho en el arbitraje de primera división? Mire, entré con algunas complicaciones como todo árbitro nuevo que quiere implementar lo que estudió y lo que leyó concienzudamente en la letra fría del reglamento, pero tuve el apoyo desde el primer día de la gente que me trajo al arbitraje de la Liga Paranaense. También debo reconocer que no me llevó mucho tiempo, repito, no me llevó mucho tiempo a que los jugadores me conocieran, y eso es fundamental. Cuando el jugador conoce al árbitro, le puedo asegurar que casi que se terminan los problemas. O de pronto hay muchísimos más problemas. Los muchachos felizmente me creían, sabían que no venía a perjudicarlo sino a aplicar la... ¿Y cuál era su estilo? ¿Era muy severo? ¿Aplicaba el reglamento fríamente? ¿Por ahí lo adecuaba? No, no, no. ¿Y hay algunos que dicen que en beneficio del espectáculo hay que interpretar algunas cosas? Lo resumo muy fácilmente. No es difícil contestar a su pregunta. ¿Esa es su familia? Esta es mi familia. Hace muchísimos años, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí tengo a mis tres hijas y a mi esposa que le puedo asegurar que de ahí me nutrí para sobrellevar los momentos nada gratos que alguna dame me tocó. Está lleno de mujeres en mi casa. En mi casa, sí. En este momento somos cuatro, no cinco porque la mayoría está en Buenos Aires. Después vamos a hablar al final. Pero le puedo asegurar que me nutrí de mi familia para seguir adelante con mi cruzada que al final, como le decía hace un momento, ni sé si llegué a mucho en el fútbol pero traté de hacer las cosas bien. Entonces yo le había preguntado ¿cuál era su estilo como árbitro? Muy fácil la respuesta. Siempre me identifiqué con el juego limpio. Juego limpio. ¿Una acción artera, expulsión? Totalmente. Yo siempre le decía a los muchachos el que juega al fútbol se va a cansar físicamente conmigo porque van a jugar todos los 90 minutos y van a correr y van a jugar y van a disputar lealmente la pelota. Pero ojo, el que se exceda o el que... Mala intención. Ah, no, no. Yo tengo algunos tristes récords que vienen al caso y vienen a la pregunta que usted me hace. Hay algunos jugadores que no han alcanzado ni siquiera a los 30 segundos en un campo de juego. ¿30 segundos? 30 segundos, lamentablemente. No lo voy a nombrar porque no me parece de hombre de bien. Pero yo tengo un caso donde un jugador me duró, creo que 25, pongale 30 segundos. ¿Apenas empezó el partido? Sí, sí. Una jugada... Pero violentísima. Alevosa, digamos. Violentísima, sin ninguna duda. ¿Al vestuario? Al vestuario. Eso no es un récord para el árbitro ni nada grato. Esa es una cosa que... Esa foto a usted le tiene mucha simpatía. Sí, sí. Acá a esta foto le tengo simpatía por dos razones. Primero porque ese día era la primera vez que dirigía realmente a una gloria del fútbol argentino como es el señor Leopoldo Jacinto Luque que todos lo teníamos ahí idolatrado porque había sido campeón del mundo. ¿Vino a jugar a Belgrano? Vino a jugar a Belgrano. Y también es verdad que el fútbol en aquel entonces convocaba... Ese día en la cancha del Club Belgrano había 4.000 personas. Era un día sábado. Otra época, ¿no? Ahí está Orteguita también. Está Héctor Ortega un pibe que creo que está en Italia ahora. Buena gente. Buena gente. Seguramente ustedes pueden... Ahora había jugadores en su época que no, que es reciente, ¿no? Pero que lo molestaban que siempre estaban protestando el E. Sin ninguna duda como toda la vida existió desde que existe el fútbol. Están los que usted ya sabe de antemano con la experiencia que va recogiendo todas las fechas en todos los meses. Por ejemplo, yo tengo experiencia hoy día viendo los jueces que militan no solamente en la Liga Paranaense sino en todos los ámbitos que al árbitro que más le cuesta sobrellevar el peso de la responsabilidad de ser árbitro es el que nunca jugó al fútbol. El árbitro que nunca jugó al fútbol es el que tiene más problemas con los jugadores. Y como yo había jugado tanto tiempo desde los 13 años casi oficialmente hasta los 25, entonces uno ya más o menos conoce las pequeñas artimañas que pueden o no emplear los jugadores en un campo de juego. Entonces... Las mañas, las picardías. Sí, por supuesto. El fútbol... Todos buscan sacar ventaja. El fútbol argentino es el fútbol más difícil del mundo. El árbitro que triunfa en el fútbol argentino le puedo asegurar que tiene la capacidad de triunfar en cualquier... ¿Me está diciendo que casi todos los árbitros profesionales hoy de la AFA fueron casi todos ex jugadores de fútbol? Así... No, no para nada. No todos. Yo le puedo nombrar un caso muy puntual que es el caso de Francisco La Molina que él sí hizo muchas inferiores, jugó casi creo que en reserva ya a punto de primera y se dedicó al arbitraje. Por eso es un estilo muy diferente a otros árbitros porque usted lo va a ver que dialoga con los jugadores, siente seguramente esa pasión que siente el jugador, se pone en lugar de él. Bueno, es un muy buen árbitro indudablemente. Y acá en Paraná, perdón, con respecto a la pregunta que usted me hacía, yo antes de entrar a la cancha ya me fijaba en la planilla de jugadores y hacía un análisis rápido de los muchachos que iban a tocar. Ah, sí. Eso es fundamental. ¿Hubo algún jugador que lo echó varias veces? Sí, por supuesto. ¿En distintos partidos? Lamentablemente sí. Había algunos abonados a la tarjeta roja. No se acostumbraban a cambiar de forma de actuar sabiendo que usted los echaba si protestaban, hacían un full alevoso, una plancha. Mire, hubo casos que hasta les llevó hasta tres, cuatro temporadas a conocerme a los jugadores. Me resultaba hasta de pronto un problema, no digo psicológico, pero como un... no sé explicarlo, porque decía yo, pero ¿cómo puede ser? Este jugador sabe que yo aplico la regla, que hago jugar limpio y siempre comete las mismas infracciones para que yo lo expulse. ¿Y ahí qué pasa? ¿A dónde fue a Salta? Estuve dirigiendo en Salta, ya en el año... Esta es una foto del año 1993, creo, 92. El torneo... El torneo argentino. Y estoy dirigiendo Juventud Antoniana de Salta contra Gimnasio Esgrima de Perico, no de la capital de Jujuy, sino Perico-Jujuy, que también es un equipo semiprofesional. ¿Cómo le fue en ese partido? Muy bien. Muy bien, los salteños lo respetaron mucho. Sí, no, le puedo contar rápidamente una anécdota. Los salteños, el día sábado, cuando llegamos a Salta, nos hicieron pasar una muy buena jornada porque nos trajeron a un lugar donde se comían muy ricas empanadas. Lo único que los ofendimos porque tomábamos gaseosa con las empanadas y ellos querían que tomáramos vino. Bueno, de cualquier forma les comimos las empanadas y estuvimos hasta alrededor de las 2.30, 3 de la mañana. Al otro día, nos invitaron de vuelta a almorzar los salteños. Entonces, yo le pedí, por favor, con cordialidad y con respeto, de que yo el día domingo me acostumbraba a almorzar con mis jueces de línea, no con dirigentes de ninguna especie. Entonces, fuimos a almorzar pasta y datos de carbono para asimilarlo rápidamente y cuando llegó la hora del partido no conocíamos a nadie nosotros. Fuimos a dirigir el partido. Entonces, cuando termina el partido que ganó Juventud en Toñana 4 a 0, o sea que no hubo mucho que pensar en el árbitro, me preguntaban los salteños si yo era el mismo de la noche anterior. Era el mismo. Lo que pasa es que estaba trabajando el día domingo. Exactamente. Y el día sábado yo estaba un poco de turista. Así fue mi estilo. ¿Y le tocó viajar mucho por el país, por el interior del país? Conozco desde la Pampa para arriba. Desde la Pampa a Salta, Jusquí. Partido del campeonato argentino. Partido del campeonato argentino. ¿El más difícil? ¿El más problemático? El más problemático lo tuve en una localidad muy cerca de Rosario. Es el pueblo del pibe Viagini que no recuerdo. Viagini. Sí, que juega en España. Que juega en España, exactamente. Bueno, fue una noche tremenda donde tenía el recuerdo por lo menos durante casi ocho meses hasta que cambió el coche. me rayaron el coche con un algo filoso seguramente y de punta. Todo el contorno. Me rayaron, yo tenía un coche que con la patente era entre ríos y dijeron, bueno, este es el coche del árbitro. Y habían perdido por penales. Así que no había sido. Perdió el local. Perdió el local. Yo ni ejecuté penales ni fui a atajarle ninguno. Habían empatado dos a dos y bueno, a la hora de reprocharle a alguien siempre está el árbitro en primer plano. Se me recuerdo el auto rayado. El auto, toda la vuelta rayada. Entonces mi señora, por supuesto, el otro día cuando llegué a casa de esa misma noche estaba muy preocupada y molesta, qué sé yo. Entonces, yo le dije, mirá, por cábala no lo vamos a pintar. Y así fue cuando lo cambié, lo cambié con la rayita que me habían hecho cerca de la ciudad de Rosario. En el sur de Santa Fe. También he estado en partidos donde ha habido balacera. Usted me dirá, balacera, sí, balacera. De terror. De terror, 20, 30 disparos de arma de fuego. ¿Y usted adentro de la cancha o yo llegando al vestuario? No, no, adentro de la cancha. La policía contra Barras Bravas, en Chabás, por ejemplo. También. Jugando 9 de Julio, sí, 9 de Julio de Rafaela y 9 de Julio de Arequito, los dos 9 de Julio. ¿Y se equivocó adentro de la cancha y ustedes se partieron? No, para nada. Era problema de hinchada. Un trabajo silencioso pero efectivo, dice el título. Ahí está usted, ¿no? Ese es un campeonato juvenil que organizó la Liga Paranaense donde allí existieron en aquel entonces algunas figuras que después trascendieron en el fútbol nacional. En el caso de que dirigí, por ejemplo, Boca Junior contra Estudiantes de la Plata en un momento. Partido juvenil. Partido juvenil. Era un sub-20 para resumirlo, ¿no es cierto? Son casi jugadores de primera edición. Exactamente. Exactamente. En el club Boca Junior la figura más destacada era un arquero Bernuncio que era Gatti doble. Era el duplicado de Hugo Gatti. Que ese chico jugó mucho tiempo en el interior y jugaba el hoy preparador físico del club Vélez Arfiel, el hijo de Macaya Márquez. Exactamente. Muy buen jugador pero chillón. Macaya Márquez. Y en Estudiantes de la Plata jugaba este chico un portugués este... Bueno, no me voy a... No importa el nombre. No me voy a acordar ahora. En Unión de Santa Fe jugaba Altamirano. El negro Altamirano que aún hoy juega en primera. Sí. Y cuando no había de Ríder volvió a Unión. Claro. Jugaba Ponce un señor que jugó después en Paraná en Patronato y en Paraná ni le digo había unos jugadores extraordinarios en Paraná. Atajaba este... La Pepa Sautier jugaba Mati que después fue al fútbol de Chile jugaba un señor Chap de Crespo había varios muy buenos jugadores. Y por ejemplo partidos amistosos de equipos de primera división de Paraná con equipos del fútbol profesional ¿dirigió o no? No se dio. No se dieron pero me tocó... Porque a Paraná no vienen mucho los equipos profesionales a jugar. Ahora lamentablemente no. Cuando existía el estadio del Club Belgrano sí. Que era a mi entender a mi humilde entender era el monumento al fútbol. Yo no sé si ediliciamente convenía o no que esté la cancha de Belgrano en el medio de la ciudad pero para mí... ¿Después qué le pasó un día? ¿Usted dirigió un partido de patronato que echó a todo el equipo? ¿Es cierto eso? Mire, es una página negra en mi carrera de árbitro. No es para mí un grato recuerdo pero sí efectivamente ocurrió. No le puedo disparar a la pregunta. Lamentablemente fue en un clásico que jugaron con Belgrano. Bueno, ya en el primer tiempo había expulsado un jugador de patronato y en el segundo tiempo a instancias de una jugada que se tuvo que penar con tiro libre indirecto a favor de Belgrano con la pelota sobre la línea sobre la línea del área de meta juega Ruiz Moreno para Meglio Meglio dispara al arco le pega en el cuerpo a un jugador de patronato o sea que ya era segunda y tercera jugada y se convierte el empate para el club Belgrano. Entonces allí viene un jugador de patronato a reclamar como que no había sido jugada dos veces de la pelota cuando había sido jugada en tres oportunidades bueno me da un empellón tengo que echarlo ya hay dos jugadores menos y lamentablemente repito es una página negra en mi carrera se le vino el equipo encima no no todo lo contrario tengo que salvaguardar un poco el buen nombre de los jugadores se retiraron de la cancha se retiraron de la cancha a distancia seguramente de algún dirigente dirigente a lo mejor no muy bien informado y de pronto se armó una escaramuza tremenda en la tribuna obviamente la figura que perjudicaba el espectáculo a criterio de la gente era el árbitro parece que alguien llamó a la reflexión en el vestuario y volvieron los jugadores de patronato entonces aplicando la regla fría del reglamento que dice que todo jugador que se retira del campo de juego en disconformidad por los fallos del árbitro automáticamente se encuentra expulsado entonces yo le comuniqué al capitán eso bueno ahí si anteriormente había sido una escaramuza ahora era triple una batalla acampada entonces acá tengo que dar el agradecimiento que ya se lo di varias veces personalmente pero públicamente a una persona que me ayudó muchísimo en mi carrera de árbitro que fue el comisario Taborda un gran policía un gran funcionario policial y un amigo que puedo nombrarlo en cualquier lugar del país como buena persona ¿no es cierto? bueno ayúdenme un poquito porque me quedan tres minutos o menos ¿no? ¿cómo se ha ido el tiempo? ya lo creo lo estaba escuchando con mucha atención y tenemos que mostrar una fotografía que quiero que me la explique también esa fotografía exactamente no la habíamos visto todavía Enrique usted ahí está usted ahí está con este polémico periodista hoy que fue uno de los que modificó la historia de los árbitros en la Argentina al crear un digamos lo así un colegio de árbitros paralelo o una organización paralela a la de la Asociación del Fútbol Argentino ahí está el doctor Marconi porque es abogado también ¿no? efectivamente y ahí está usted de juez de línea estoy de juez de línea junto al señor Scoponi el señor Marconi el señor Mandrini en aquel entonces en el Club Ferro y el señor Scoponi observar esta fotografía que hoy es arquero independiente es arquero independiente exactamente y está el señor López que además de ser juez de línea es secretario privado en las actividades privadas que desarrolla el señor Marconi en Buenos Aires ¿dirigió varios partidos de juez de línea en fútbol profesional? dirigí varios partidos de juez de línea en Nacional B en primera A el único el único lamentablemente pero ya estaba hecho ya le digo el arbitraje se me hizo demasiado grande una pregunta que lo va a molestar un poquito ¿para alguna vez se le acercó a alguien para decirle tenés que favorecer a tal equipo? jamás lo más cerca siempre lo digo y es bueno que usted me pregunte eso debo rescatar de toda la dirigencia del fútbol paranaense a quien agradezco que siempre me han respetado y me han reconocido en donde nos hemos encontrado la única vez que estuve al lado del soborno fue en la ciudad de Concordia lastimosamente lo tengo que decir porque no soy hombre de callar cuando las cosas están mal hechas yo cada vez que iba a dirigir al parque Mitre tenía inconvenientes porque nos abonaban los aranceles tarde y un viaje a Concordia desde General Ramiro de Paraná porque a veces traía a los jueces de línea no me podía llevar más de tres horas bueno a consecuencia de que nos pagaban tarde echábamos cinco horas llegábamos tarde muy tarde para el otro día era trabajar no es cierto entonces yo alguna vez le había dicho a los muchachos que por favor si en otra oportunidad yo venía a Concordia que me abonaran después del partido en la cancha bueno jugaban la final de la provincia de Entre Ríos nada más y nada menos que Wonders de Concordia y Deportivo y Social de Federación llegamos con el señor Luis Martínez y el señor Darío Moyne dos militares excelentes amigos y árbitros y llegamos al vestuario alrededor de las 19 horas el partido era a las 20.30 ¿qué pasó? a las 19 horas aparece allí un señor con un sobre de cuero abierto mostrándome mucho más de los honorarios que me correspondían porque yo trabajo en el banco y soy tesorero conozco la plata de verla nomás 27 años me dijo usted que está en el banco 27 años que estoy en el banco de Entre Ríos bueno entonces ve el sobre cuando el tipo viene con el sobre abierto mostrándome la plata aquí es indudable que venía con segundas intenciones prácticamente es como que hubiera cometido una infracción violenta no lo eché del vestuario porque no tenía por qué sacarlo de empujones pero lo primero que hice salí como disparado del vestuario y llamé dos policías que había policía por todos lados porque había 5.000 personas ya en la final provincial exactamente entonces el policía un oficial y un agente de policía se sorprendieron por qué llama el árbitro todavía vestido de civil de traje andaba llama ya policía entonces lo convoqué y le dije señores los convoco porque quiero que ustedes presencien este acto donde me van a abonar los aranceles porque plata en un vestuario un árbitro no es nada elegante entonces el tipo este no sabía si disparar el que me quería pagar o quedarse bueno pagó lo que correspondía me pagó 850 pesos que era lo que correspondía a Aranceles y se llevó un montón de plata además ganaron 7 a 1 los de Concordia sin ninguna cosa rara sin necesidad de hacer lo que no se debe hacer efectivamente yo no dije que me querían subornar no pero bueno fue muy sugestivo que me mostraran la plata quedó la duda nos quedamos sin tiempo el señor director va a mostrar una fotografía ahí está de la cual usted está muy orgulloso me gustaría que mostrara el título por favor si se puede subir al revés ese título ese es un comentario el título es otra cosa la parte de arriba señor director y ahí el jugador que le falta a Okada a Okada Okada es el señor que hace de técnico en la selección japonesa y la señorita de la fotografía de su hija de la cual usted está muy orgulloso yo creo que legítimamente porque además de ser una excelente hija trabaja se envuelve en Buenos Aires estudia en la facultad en la UBA y trabaja allí de modelo por supuesto Carlos Alberto Gianotti muchísimas gracias por venir no al contrario estoy muy agradecido y ha sido un breve pantallazo de su actividad como árbitro de fútbol no me voy a me voy a atrever simplemente a pedirle por favor que me deje recordar a un par de personas que me han ayudado muchísimo en el arbitraje en 5 segundos como no Juan Carlos Río ya lo dije Daniel Pluchu que me apoyó en las buenas y en las malas al doctor Perete y alguien que quiero profundamente que es al señor Santolalla que todo el mundo lo conoce en su actividad privada en la sociedad española que me llevaba hasta prácticamente de la mano las canchas cuando yo no conocía a nadie en la ciudad de Paraná y por supuesto al comisario de Taborda a quien le dejo un abrazo porque fue un gran amigo gracias por venir nos vamos a la pausa